Vamos a hablar de elecciones judiciales, porque hoy el Tribunal Supremo Electoral ha brindado la siguiente información. Domingo 1 de diciembre se desarrollarían en nuestro país las elecciones judiciales. Ya luego de todo este tratamiento de las observaciones desarrolladas por el órgano electoral, de la respuesta por parte de la Asamblea Legislativa, entendiendo el tema de paridad, de equidad, ya hoy el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente Óscar Jacentoifel, se ha pronunciado confirmando lo que le acabo de mencionar. 1 de diciembre, domingo, se desarrollarían las elecciones judiciales en nuestro país. A ver, ¿nuevos magistrados para qué? Órgano judicial, Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Agroambiental, para el Consejo de la Magistratura y el TCP. Está con nosotros, por favor, nuestro invitado Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, nos acompaña esta noche. Bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto para mí saludarlos y poder informar a la ciudadanía sobre la determinación que asumió el Tribunal Supremo Electoral. Confirmamos esta información, 1 de diciembre, domingo, elecciones judiciales en el país. Permítame casarle una segunda pregunta. ¿Será posible, existe la posibilidad de poder hacer elecciones judiciales y poder hablar del referéndum? Bien, en realidad, nosotros lo que hemos realizado el día de hoy es un cumplimiento a la norma. Tú recordarás, estimada Luciana, que tenemos una ley que ha previsto que se realizan elecciones judiciales en esta gestión. Habiendo la Asamblea Legislativa cumplido su procedimiento y los requisitos, diciendo que ha remitido la lista de candidatos al Tribunal Supremo Electoral, luego de un análisis en sala plena, hemos determinado que estos requisitos han sido cumplidos, por lo tanto, hemos emitido la convocatoria para que estas elecciones se realicen el 1 de diciembre. Sobre los otros dos procesos, no te podría, en realidad, indicar. ¿Por qué? Porque son inciertos. En el caso de las elecciones primarias, tú comprenderás que estamos a la espera de que la declaración de la democracia se cumpla y la Cámara de Senadores apruebe un proyecto de ley de suspensión de elecciones primarias, como se han comprometido, y en el caso del referéndum, ese trámite todavía no ha iniciado, no hemos recepcionado las preguntas del referéndum. Bocala Ávila, ¿cómo está? Muy buenas noches. Denise Quiroga también los saluda. Quisiéramos conocer cómo van con el tema de plazos, porque usted sabe que hasta ahora el Senado no ha podido aprobar la suspensión de las elecciones primarias. ¿Qué previsiones ustedes están tomando para evitar perjuicios a las elecciones judiciales? Muy buenas noches, Denise. En realidad, hemos tomado como sala plena las previsiones necesarias. Tú recordarás que el plazo previsto era hasta el 17 de agosto. Sin embargo, vamos a esperar en realidad que el presidente de la Cámara de Senadores y las autoridades que han estado presentes en esta reunión por la democracia cumplan el acuerdo y puedan suspender estas elecciones. Caso contrario, la ciudadanía tiene que saber que vamos a cumplir la ley y nos vamos a ver obligados a convocar a elecciones primarias. Boca Lávila, buenas noches. En las últimas horas también el Tribunal Electoral planteó observaciones a las listas de Cochabamba, de Santa Cruz y de Tarija por no cumplir el criterio de equidad de género o paridad. Hay esa discusión. Le pregunto si esto no va a frenar ya esta convocatoria oficializada hoy del 1 de diciembre para la votación judicial. ¿Van a esperar aún de parte de la Asamblea Plurinacional una respuesta a esta observación? Bien, esa es una excelente pregunta en el sentido de que me permite aclarar lo siguiente. El día lunes nosotros remitimos una observación, una consulta a la Asamblea Legislativa en observación a dos departamentos en un tribunal, en el Tribunal Constitucional, específicamente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. El día de hoy en la mañana, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha remitido la respuesta a esta consulta, Sala Plena ha analizado la respuesta que nos ha hecho y hemos llegado a la determinación en realidad que esta consulta ha sido absuelta. Por lo tanto, hemos emitido, hemos decidido emitir la convocatoria a las elecciones judiciales. Bien, quiero hacerle la siguiente consulta ya yendo al mismo día de las elecciones y días previos, ¿cómo vamos a hacer para conocer a todos los candidatos? ¿Va a haber campaña? ¿Cómo van a ser ustedes para que la población conozca? Porque va a ser el voto popular el que elija justamente a quienes van a ser los titulares y los suplentes. Bien, el día de hoy hemos aprobado tanto la convocatoria como el calendario electoral. El calendario electoral, si me permites, Miriam, explicarles a ustedes y a la ciudadanía, es un conjunto de actividades que se van a realizar. Desde el momento de la publicación de la convocatoria que va a ser este próximo domingo hasta el primero de diciembre, que es el día de las elecciones, y posteriormente venimos con los cómputos. Estas fechas, desde aquí hasta el primero de diciembre, están compuestas por muchas actividades que vamos a realizar. La primera, por ejemplo, es el empadronamiento de los ciudadanos. Todos los jóvenes que cumplan 18 años al primero de diciembre se van a poder inscribir en el padrón. Posteriormente viene la etapa no de campaña electoral, porque en realidad recordemos que estos son profesionales que se están postulando a magistrados de los tribunales. ¿Cómo denominamos esta etapa? Difusión de méritos. Es decir, en cada uno de los departamentos se van a difundir los méritos de los candidatos para que los ciudadanos puedan tener un voto informado de qué méritos tiene cada uno de los candidatos, qué propuestas les está haciendo a cada uno de los órganos al que están postulando, y así el ciudadano pueda tomar una decisión. Y posteriormente ya entramos a la etapa final de este calendario, que es un mes antes del proceso electoral, donde ya hacemos el sorteo de jurados, la capacitación de jurados, y llegamos al día D, que lo denominamos en el órgano electoral, que es el día de elecciones, para arrancar el mismo día con los cómputos. Eso te quiero explicar en un poquito lo que es el calendario electoral y las actividades que se nos van a presentar de aquí hasta el primero de diciembre. Vocal Ávila, vuelvo al tema del referéndum, porque ya algunos vocales han adelantado criterio en sentido de que sería viable realizar el referéndum el mismo día de la elección judicial, porque no tiene un alcance electivo, sino que es otro tipo de votación. Le pregunto su criterio al respecto. Ya han adelantado algunos vocales su criterio en relación a la viabilidad. Bueno, en realidad, el criterio que yo te puedo dar es el criterio que he expuesto durante todos estos días. Para que el Tribunal Supremo Electoral pueda pronunciarse, tiene que ocurrir un requisito previo, que es conocer las preguntas. El presidente del Estado ha emitido en su discurso del 6 de agosto tres temáticas. Pero, ¿qué nos dice la ley? ¿Cuándo inicia este trámite? Este trámite inicia con la remisión de las preguntas al Tribunal Supremo Electoral. Ese hecho no ha ocurrido todavía. Cuando ocurra ese hecho, vamos a prever en realidad el tiempo. Recordemos, y ahí quiero responder tu consulta en este sentido, ¿qué nos dice la ley? Que mínimamente, mínimamente necesitamos 90 días para llevar adelante un referéndum. Por lo tanto, la autoridad que pretenda realizar esta iniciativa tiene que cumplir ese plazo. Vocal, hablemos ahora entonces con relación al presupuesto que se tenía destinado 183 millones de bolivianos para los comicios judiciales. En caso de que se consolidara también el referéndum, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a replantear ese presupuesto? Sí. El tema de las elecciones judiciales, en este momento estamos en un análisis. Mañana tenemos nuevamente sala plena. ¿Con qué objetivo? Y hoy día lo informaba el presidente del Tribunal Supremo. Recordarán ustedes que los candidatos se han incrementado. Esto lo relacionamos con que también se incrementa el tema de la difusión de méritos en los medios de comunicación, lo que se hace que se incremente también el presupuesto. Primero vamos a analizar en los próximos horas si se va a incrementar el presupuesto de las elecciones judiciales. Obviamente, si llevamos adelante otro proceso electoral, ya no sea referéndum u otro tipo de elección, va a incrementar el presupuesto. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral en todo momento va a tratar de optimizar los recursos para que el presupuesto no sea muy alto y podamos en realidad estar en estas condiciones de llevar un proceso electoral con condiciones mínicas, pero siendo austeros en el presupuesto también. Permítame, Bocalia, que estamos hablando de estos temas técnicos. ¿La votación será obligatoria? Hay mucha gente que nos está escribiendo en nuestras redes sociales para hacernos esa pregunta y le hago una segunda. ¿Qué podría pasar si es que se registra, por ejemplo, un alto índice de ausentismo el día de la votación? Bien, en realidad, la votación en Bolivia para cualquier elección es obligatoria. El voto es obligatorio en realidad y el ciudadano tiene derecho a votar válido, blanco y nulo al momento de asistir. Puede votar válido si acepta a cualquier candidato de su preferencia, puede votar nulo si considera necesario o en blanco si considera que ningún candidato es elegido para su votación. Eso dice la norma electoral. Y una elección va a ser válida obviamente con la participación del 50% más uno de la población votante. Usted mencionaba hace unos minutos, vocal, la apertura del empadronamiento. Le pregunto sobre el tema del padrón que está contemplado en el acuerdo que suscribieron los líderes políticos en la reunión con el TSE. ¿Hay la posibilidad de que el padrón sea auditado antes de esta votación o tendrá que ser posteriormente a esta votación? Nosotros estamos aperturados para que cualquier organización política, cualquier organización de la sociedad civil pueda revisar el padrón. Ya tenemos los laboratorios preparados en los tribunales electorales para que cualquier ciudadano pueda acercarse a los tribunales y verificar en realidad el contenido del padrón electoral con los datos que considere necesario. Pocal, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. El Tribunal Supremo Electoral ya confirma entonces la realización de las elecciones judiciales y estamos escuchando algunos detalles técnicos. Además, que tiene que ver con el procedimiento que viene de ahora en adelante por parte del ente electoral. Muchísimas gracias. No el agradecido soy yo. Seguramente en estos 120 días que tenemos de proceso electoral les voy a solicitar poder informar a la ciudadanía sobre la inscripción en el padrón, requisitos que tienen que llevar y con la ayuda de ustedes este proceso también va a ser muy transparente. Muchas gracias. Aquí en vivo lo vamos a esperar. Muchas gracias Bocal. Avila. Hoy se han llevado a cabo reuniones importantísimas este foro por la paz, la crisis y el desarrollo que evidentemente ha reunido a varios sectores. Ahí estaba el alcalde de la ciudad de La Paz llevando adelante esta reunión. Lo voy a saludar al señor alcalde ¿cómo está? Don Iván Arias alcalde de la ciudad de La Paz. Muy buenas noches muy buenas noches bien muy contento hemos estado varias instituciones empresarios privados señor alcalde permítame un segundito voy a saludar a otro invitado más y enseguida conversamos sobre lo que ha pasado el día de hoy no se preocupe está temiendo Rolando que es el presidente de los empresarios privados de La Paz como está muy buenas noches sé que ustedes también han tenido una reunión anticipada a la que se va a llevar a cabo mañana enseguida hablamos con usted don Rolando ¿cómo está? Noche, hasta la hora Muy bien, perfecto permítame por favor ahora sí vuelvo con el señor alcalde a ver ¿qué tal ha estado hoy el foro? le escuché hablar algo con relación a que el gobierno debería pedir esto de la subvención de los carburantes voy a empezar por el título Paz, Crisis y Desarrollo y me preguntaba ¿cómo que vienes a hablar de paz en plena crisis? y precisamente el dilema y el objetivo de este foro era que la crisis no sirva y no sea un elemento para confrontar y levantar el odio entre los bolivianos sino más bien una oportunidad para sentarnos y juntos poniendo todos de nuestra parte encontremos perspectivas de desarrollo este es el paraguas por eso le hemos llamado paz, crisis y desarrollo que la crisis no aparezcan los políticos buitres que quieran en base al desastre alimentarse y confrontar y por eso en ese sentido quiero agradecer la presencia de la Universidad Católica de la Universidad Privada de Boliviana de la UNSA que han estado la Federación de Empresarios Privados la Cámara de Exportadores las Fuerzas Vivas Comité de Vigilán Comité de Control Social Juntas Vecinales Transportistas que con libertad han planteado sus propuestas no era una reunión para votar una propuesta sino era para debatir propuestas de esas por ejemplo ¿cuáles por ejemplo? ¿qué propuestas? diputados o con el tema por ejemplo ¿qué hacemos con el tema de la propuesta de poner en debate o en referéndum el tema de los carburantes? la gente dijo ¿no? o sea impresionante no quieren esa pregunta en el referéndum no porque es como preguntarle a la gente ¿quieres pagar impuestos? o es como si a tú hijo quieres ir a la escuela te va a decir que no porque quieres seguir jugando pero si han hablado de la subvención si se ha hablado de la subvención y se ha desindiferenciado y creo que hay no quiero decir que es una generalidad pero hubo una propuesta por ejemplo dicen ¿por qué tenemos que subvencionar a los cooperativistas que ganan extraordinariamente? ¿por qué tenemos que darles el diesel al mismo precio que al transportista? ¿por qué a los grandes solleros les vamos a dar la gasolina? ellos pueden subvencionar y mucho más ahora que me parece muy buena medida que el gobierno acepte que metan medidas ¿cómo se llama? semillas modificadas lo cual les va a dar un triple de producción entonces digamos ¿por qué aquellos señores que tienen autos de tercera gama o de última gama como le llaman les vamos a dar? entonces la gente ha sabido diferenciar ¿cómo se puede aplicar medidas? y eso me ha gustado otro tema que creo que lo va a explicar con mejor con mejor detalle Solando pero que la gente decía no nos importa cuál sea la medida ya dejemos la ideología pensemos en Bolivia si es que hay que subvencionar en una parte subvencionemos si es que hay que liberalizar en otra parte pero saquémonos las trabas ideológicas que no que cómo que la subvención que el modelo se va a caer no lo que se va a caer si no somos eclépticos si no somos personas se va a caer Bolivia entonces creo que el foro a mí me dejó una gran lección la apertura de la gente a escuchar la apertura a decir ya basta de buscar culpables busquemos soluciones en función de Bolivia y aquí están las no voy a leer todas pero por ejemplo también se ha hablado de los diputados ¿qué hacemos con los diputados? vamos a aceptar que los departamentos que pierdan población pierdan diputados yo creo que una gran parte del planteo de que no de que no se quite a nadie pero sí que se aumente a los que han ganado ese sentimiento que lo diga un gremial Santa Cruz ha ganado población segura merece un diputado pero que no los quiten a nosotros los diputados no son muy queridos o sea nadie los quiere mucho pero al momento que tú le quites a un departamento un diputado ese país ese departamento se pone en guerra entonces ¿de dónde saldrían esos diputados? para compensar eliminando los supranacionales que son nueve yo no sé si ustedes los conocen yo no lo conozco al supranacional que nos representa y además eliminando también en vano le hemos puesto cuatro senadores a cada departamento a cada departamento se harán tres no más antes dos para la primera mayoría y dos para la segunda listo uno para la segunda listo tres eliminar ya tendrías 18 ¿y cuántos vas a aumentar al parlamento? un departamento lo aumentarás dos, tres, cuatro parlamentarios más pero 18 te eliminas bajas la burocracia ese es el tema de los escaños eso de los escaños la gente ha hablado con libertad han hablado por ejemplo de cosas que uno no cree que un tipo de este evento por ejemplo dice oye ¿y cómo nos vamos a relacionar con los BRICS? ¿y cómo nos vamos a relacionar ahora con el MERCOSUR? sí tenemos que recibir información de cómo yo he estado muy contento de la madurez de los empresarios de la universidad que han venido han hecho planteamientos más académicos la gente los ha escuchado este espíritu de escucharnos creo que nos está haciendo falta a los bolivianos porque realmente ahorita estamos todos jalando y enfrentándonos y yo estoy muy contento con este foro que hemos realizado esta mañana permítame alcalde queremos conversar también con el doctor Rolando Kenf porque los empresarios y en varias oportunidades se han pronunciado respecto a la situación por el tema del combustible por el tema de los dólares incluso solicitándole al gobierno que haya una industrialización real liberación de exportaciones doctor Kenf uso de semillas genéticamente modificadas cuáles serán las propuestas que el empresario privado va a llevar a este encuentro a esta reunión y le pregunto por estas propuestas que sean tangibles que sean aplicables de manera inmediata en el país bueno primero veremos cómo está la economía tenemos 45 mil millones de dólares de producto interno bruto tenemos una inflación a julio del 3% tenemos un ingreso per cápita de 3 mil 500 millones de dólares por habitante o sea que ese es un panorama ahora qué es lo que tenemos que hacer tenemos que mejorar nuestras exportaciones cuál es la crisis que tenemos en este momento hemos terminado la crisis el tema del petróleo del diésel de la gasolina ¿por qué? porque el gas se ha terminado y tenemos que encontrar sustitutos ¿qué encontramos en los sustitutos? podemos exportar todo lo que es la economía naranja que es algo fantástico poder recibir dólares libres abrir los cielos de Bolivia ver el tema de todo lo que es naranja lo que es el turismo la gastronomía lugares importantes que tenemos en el país como el Salar de Uyuni Tijuana 5.000 años antes de Cristo Lago Titicaca Yungas y otros que nos pueden generar empleo y nos pueden generar divisas tenemos que sustituir lo que hemos perdido en el tema del gas ahora ¿qué hacer en el tema de petróleos? tuvimos las reuniones con Lula hace un mes y ¿qué es lo que nos dijeron los empresarios brasileños? que el gobierno tenemos que cambiarlo porque en Bolivia tenemos 90% para el Estado y 10% para la empresa así nadie va a venir a invertir en el país necesitamos una nueva ley de hidrocarburos eso es fundamental para ver retornar al tema del petróleo del gas y ver de seguir exportando ¿qué otros temas tenemos? tenemos el litio que nos hemos demorado en su explotación y tenemos que ver qué hacer en el tema de tener la tecnología adecuada en ese sector ahora ¿qué es lo que podemos hacer en forma inmediata? en forma inmediata necesitamos un swap de varios unos dos mil millones de dólares que lo pueden dar alguna algún alguna algún país amigo o de lo contrario organismos internacionales donde consigamos dos mil millones de dólares y de esa manera reflotamos el país inyectamos dólares a través del Banco Central para que los ciudadanos tengan sus propios dólares y de esa manera vamos adelante hay temas importantes que se pueden hacer y que con el diálogo podemos trabajarlos en forma conjunta otro tema tenemos el oro exportamos tres mil millones de dólares en oro creemos que podemos comprar oro físico para las reservas internacionales que en este momento estamos hablando de mil seiscientos millones de dólares de reservas internacionales donde tenemos liquidez solamente ciento sesenta lo demás es oro y tenemos que seguir incrementando este sector y fortaleciendo las relaciones tenemos un problema de balanza de pagos de balanza comercial eso es lo que estamos teniendo y tenemos que solucionarlo ese es el planteamiento de los empresarios para ir adelante con los temas y el diálogo público-privado es fundamental en el tema agrícola tenemos que abrir las puertas para el desarrollo total del sector agrícola con todo lo que significa utilización de tecnología de punta para duplicar o triplicar nuestra producción alcalde permítame entender a partir de su respuesta este tema de la propuesta de suspender las subvenciones al agro pero no al transporte ¿por qué le pregunto esto? porque en el transporte también hay grandes empresarios y en el agro hay pequeños productores ¿cómo se podría alentar la producción del agro sin subvención en algún caso del diésel? básicamente nosotros gracias Tufi planteamos de que por ejemplo permitiendo al sector exportador libertad para exportar quitándole estos cupos estas trabas que le han puesto liberalizando las exportaciones permitiéndole meter seminas modificadas que no solo va a beneficiar al grande sino también al pequeño que en vez de sacar una cosecha saquen dos cosechas que en vez de sufrir las inclemencias del clima sean resistentes y puedan competir en el mercado internacional los hace competitivos ya son competitivos con estos aditamentos liberalizaciones y todo van a ser mucho más competitivos y por lo tanto ellos podrían tranquilamente tener tener un mercado de importación de diésel pero además no afectaría el mercado porque el 90% de la SOE y usted lo sabe mejor que yo y en Santa Cruz lo saben el 90-85% de la producción se va al mercado internacional es decir habría un nivel de subvención al mercado interno pero hacia afuera ganarían mucha plata es decir aquí es ganar ganar entonces no se trata de estigmatizar el sector cooperativista minero Dios mío qué manera de tener ganancias sobre expectativa el oro en cuánto está en mil discúlpeme qué mineral ha llegado a ese nivel pero le estamos subvencionando pero además están depredando entonces tenemos que ponerles controles contra la depredación pero también que paguen el costo y pueden cubrirlo las grandes empresas Inchiguaira o la empresa por ejemplo minera que tenemos en el Salar de Uyuni en la región de los Lipes pueden subvencionar no en cambio el pequeño productor que sí para el transporte se tiene que subvencionar para el pequeñísimo productor que nos trae pues productos de la zona de las zonas para el mercado los pequeños entonces creo que ahí podemos diferenciar en todo caso Tufi y eso dejo a los expertos es de lo que he visto en el foro apliquemos medidas entre comillas populistas o medidas liberales esa no es la discusión apliquemos lo que sea bien para el país lo que sea bueno para el país allá subvencionamos acá no subvencionamos acá liberalizamos acá no liberalizamos creo que este sentido ecléptico este sentido amplio el que debe predominar en las políticas que mañana discuta el presidente con los empresarios que son llamados a definir cuál es el rumbo del país vamos a ir con el señor que nuevamente por favor porque quisiéramos saber cuáles son las necesidades inmediatas que ustedes están atravesando qué es lo que ustedes van a sugerir van a pedir porque tenemos entendido que hay muchas pérdidas económicas y otra consulta más recientemente ha sacado un tweet se ha pronunciado a través de sus redes sociales Evo Morales y también ha hecho referencia a algunas propuestas que podrían ser tratadas mañana en el diálogo económico ¿ustedes las van a tomar en cuenta? Bueno nosotros como empresarios no estamos en política nos basamos en lo que es la teoría económica y en las medidas económicas adecuadas que se deben tomar en cuenta creemos que hoy día en el foro de la alcaldía hablábamos también del MERCOSUR en el MERCOSUR tenemos 220 millones de habitantes que pueden consumir que pueden desarrollar tenemos que fortalecer lo que es las exportaciones ese es nuestro problema que tenemos en este momento la minería la minería mediana la minería grande la minería pequeña las cooperativas todos tenemos que producir en forma eficiente adecuada en forma correspondiente si nos vamos a comparar con Chile Chile exporta 60 mil millones de dólares en minería Perú otro tanto creemos que debemos utilizar la tecnología adecuada y fortalecer el sector minero en forma correspondiente como igual se guarda una serie de reservas mineralógicas importantes que debe soltarla al sector privado hacer hacer desarrollos correspondientes para generar mayor exportaciones igual en el tema en el tema de agricultura hemos dicho que se utilicen semillas adecuadas para poder generar duplicar o triplicar las exportaciones y creemos que el tema no es tan complicado podemos solucionarlo en forma inmediata con unos préstamos de dos mil tres mil millones de dólares de forma adecuada que estoy seguro nos va pueden prestar organismos internacionales nos pueden prestar países amigos para solucionar el tema correspondiente es un tema de balanza de pagos de balanza comercial donde se puede solucionar ampliamente el tema permítame por favor quiero a ver escuchar junto a ustedes y junto a nuestros televidentes que es lo que dice la gente en la calle porque se lo consultamos que temas cree la gente que puedan o que deberían tratarse dentro de este foro algunas respuestas por favor el dólar que regularicen ese tema y también que arreglen el tema de la falta de diésel y gasolina o sea a todos a todos nos afecta porque no se puede importar yo veo que es el dólar como también el tema de combustibles porque todo todo encadena entonces no se puede dejar nada suelto no hay fórmulas mágicas para arreglar este tema pero si yo creo que tiene que haber una voluntad para ver salidas opciones y tratar de minimizar los efectos el cambio del dólar todo y mire que no hay ni fuente de trabajo de la juventud ni nada y la canasta familiar está sobre las nubes quisiéramos también saber en qué va a quedar la situación del dólar cuánto va a ser eso es lo que a nosotros nos inquieta a los bolivianos si era que de una vez el gobierno se manifieste y diga estabilice la moneda americana y así nosotros tal vez estemos un poco más tranquilos por ejemplo en cuanto al tema de los dólares es otro tema que está afligiendo a toda la ciudadanía boliviana sobre todo a la gente que se dedica al comercio de importación y de exportación del dólar porque es mucho sube baja no se ahorita ni siquiera en cuánto está lo que venden aquí en la calle y debería abordarse ese tema sobre todo porque después todo lo hacen subir sobre esa base se ha subido todo todo subió y todo es que se les dice porque ha subido por el dólar que estaba alto pero ahora ha bajado pero sigue los precios altos hay esto del dólar que liberen las exportaciones para que estemos mejor es lo más importante que yo puedo pedir para que nos mejoremos porque estamos de mal en peor es justo lo que decía el doctor que en verdad el tema del dólar y liberación de exportaciones mi pregunta va para usted pero por favor alcalde algunos analistas han recomendado que lo que se debería hacer es aumentar el porcentaje de los recursos para las autonomías departamentales y municipales a través de un nuevo pacto fiscal que hoy justamente luego de la reunión de seis gobernaciones en Santa Cruz también se ha tocado el tema mañana se pretende hablar de esto se debería primero estoy sorprendido de los planteamientos de Evo Morales no los había leído oiga usted cree en la transformación de las personas yo creo San Pablo era perseguidor de cristianos y metía a los cristianos a los leones pero luego San Pablo se transforma y se vuelve un gran un gran predicador de Cristo y muere como Cristo eso es transformación lo otro es oportunismo pero por ejemplo me sorprende dice que Evo Morales pide plantear una ley de alianzas público privadas para atraer nuevas inversiones Dios mío si esto es verdad esto es lo que estamos planteando también nosotros ante la pregunta como si yo hoy tengo sed tengo que tomar agua pero para comprar el agua tengo que tengo que ganar en este caso tengo que trabajar o exportar solo eso me va a permitir comprar agua y poder tomar el agua y saciar mi sed y eso lo puedo hacer como ahora plantea el gobierno solamente yo solito como por ejemplo la cadena productiva del del de la cadena productiva de la producción de gas solo el estado puede participar cuando en realidad como lo hacen todos los pacientes participan los públicos y los privados y ambos generan esto entonces esto es lo que está en discurso esto es lo que Evo Morales está planteando si es una conversión bienvenido si es una posición simplemente oportunista para salir del paso nadie le va a creer pero yo creo que lo que estamos planteando los bolivianos es de una vez acabar esta visión tan ideologizada de las cosas y hacer lo que sea bien para el país la gente está pidiendo dólares pero la gente tiene que aprender que vamos a tener solo dólares mejorando la economía ajustando nuestra economía buscando alianzas público-privadas mejorando y permitiendo por ejemplo lo que planteamos acá también creo que Evo Morales lo ha planteado también por eso estoy Dios mío persinándome ojalá sea cierta la conversión porque creo que va por ahí vamos todos al final de cuentas yo no quiero desdeñar y creo que sería estúpido desdeñar cualquier propuesta por eso mañana la reunión con el presidente es importante nosotros como municipios nos hemos en esta tarde la MB nos hemos unido y también estamos haciendo llegar una serie de planteamientos al gobierno ¿para qué? para que hagamos un nuevo pacto fiscal los datos del censo van a generar una van a generar una una sensación en muchos municipios de como que ¿qué hago ahora? si antes recibía 100 pesos hoy estoy recibiendo 70 o 30 ¿con qué voy a hacer obras? eso nos va a llevar necesariamente a tener una reunión con el gobierno y por eso en la conclusión que hemos tenido esta tarde en la MB la asociación de municipios de Bolivia que es de uno de los 10 municipios más el a los nuevas capitales más el alto hemos acordado que una vez salgan los datos del censo al día siguiente nosotros vamos a pedir una reunión con el presidente y con el INE para que nos expliquen los resultados del censo pero además para que se compense o se vea la mejor forma de enfrentar estos temas muy bien a ver doctor Kemp usted como presidente de los empresarios me imagino que también han hablado hoy de cómo se va a solucionar este problema de el déficit público el déficit fiscal cómo lo reducimos esta propuesta de alianza público porque me imagino que ustedes también han hablado al respecto para tratar de salvar quizás algunas empresas públicas ¿qué hacemos con el tema de la escasez del dólar o adoptamos otras monedas extranjeras? Bueno un tema que preocupa es el dólar físico entonces la gente quiere tener el dólar físico que tiene que venir a través del banco central a la banca privada y la banca privada tiene que dar a los usuarios eso lo tiene que traer el banco central el dólar físico porque eso es labor del banco central eso es fundamental para ir adelante ahora creemos que el acuerdo público-privado tiene que ser en todos los sectores creemos que lo que tenemos en este momento no es algo tan complicado como se lo ve yo creo que con el préstamo de un swap podemos resolver el tema del dólar totalmente con el tema de la apertura del sector privado a áreas de hidrocarburos y otros tenemos que analizar se viene el bicentenario de la república en el bicentenario tenemos que tener mayor actividad del sector privado necesitamos libre empresa necesitamos seguridad jurídica necesitamos la apertura a sectores importantes de la economía del país y los únicos que pueden hacer son los empresarios necesitamos participación empresarial en la actividad económica del país y eso es lo que pedimos y eso es lo que vamos a pedir perfecto queremos agradecer por favor a don Rolando Ken empresarios privados de La Paz y también a don Iván Arias alcalde de La Paz gracias por darnos a conocer acerca de estos resultados que se han logrado esta jornada con propuestas que van a ser llevadas y sobre todo con predisposición que eso es lo que se espera para que mañana realmente tengamos buenas noticias para el país gracias a ambos por acompañarnos buenas noches bueno vamos a hacer una pausa pero cuando retornemos seguiremos hablando de este encuentro el diálogo nacional por la economía y producción de nuestro país pero desde la perspectiva del gobierno aguárdenos que ya volvemos con más se lo habíamos anunciado hemos conversado con municipios representantes del municipio de La Paz hemos conversado también con el presidente de la federación de empresarios privados del departamento de La Paz que dice el gobierno cuál es la postura y cuáles serán las propuestas que además el gobierno va a lanzar para el tema de la economía en este encuentro que se va a desarrollar mañana le doy la bienvenida a la ministra de la presidencia María Nila Prada nos acompaña también vía virtual buenas noches buenas noches saludar Denisse Luciana Miriam Tufi aquí en el programa aquí en vivo y a través de ustedes a todo nuestro querido pueblo de Bolivia hoy hemos tenido una importante reunión que se ha desarrollado aquí en Santa Cruz en instalaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente estuve participando en esta reunión que fue por cerca siete horas y además de manera conjunta con representantes de otros ministerios instituciones como YPFB ANH representantes del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario Medio Ambiente entonces en este sentido hemos abordado temas muy importantes algunos temas que hemos encontrado una solución en ese momento otros que quedan como parte de un trabajo que hay que seguir desarrollándolo en el caso de la biotecnología en el marco de la normativa vigente y que seguramente van a ser planteados mañana en el diálogo nacional por la economía y la producción a la cabeza de nuestro presidente de manera conjunta con varios otros actores que hacen a la cadena productiva en el marco de nuestra economía como país que también están sectores empresariales agropecuarios temas vinculados a servicios a la banca entonces estoy segura que va a ser un encuentro con resultados positivos para nuestra población ministra y que opina el gobierno respecto a esta propuesta que surge hoy en esta reunión de gobernaciones de nuevo pacto fiscal que hay otros sectores que no la descartan y por ejemplo de otra propuesta por parte de analistas y otras personalidades de una reducción en los gastos del estado ninguna propuesta puede descartarse ese es justamente el espíritu de estas mesas de diálogo porque no estamos cerrados a debatir los temas analizar los temas y a tomar en cuenta las propuestas yo no me quiero adelantar a ningún tipo de posición respecto a la reunión que se va a desarrollar mañana donde seguramente van a ser planteados temas como los que usted me está indicando en este momento y ese va a ser el espacio y el escenario donde además de plantearse estas propuestas seguramente van a ser enriquecidas con muchas miradas con muchas opiniones con muchos otros criterios por parte de representantes no solamente de nuestro gobierno sino en este caso del sector empresarial y estoy segura que también en la reunión que se está desarrollando del gabinete social así mismo se han abordado temas vinculados a la economía y a la producción que va a ser importante ver cuando concluya esta reunión y lo que se va a comunicar al país Ministra Prada como usted señalaba hoy ha participado en una reunión con la dirigencia agropecuaria en Santa Cruz que ha durado 7 horas la dirigencia agropecuaria plantea 3 temas fundamentales tener diésel para poder seguir produciendo segundo tener dólares que no sea caro para que no suban los insumos y por otro lado tener biotecnología o disponer de biotecnología usted decía que hay avances en algunos temas en cuáles puntualmente se han avanzado de estas tres demandas y cuál resulta ser el más difícil de atender en relación a su pregunta son varios temas no únicamente esos tres aunque sí tienen que ver en lo común de los distintos sectores lo que hace a biotecnología lo que hace a lo que hace a divisas también un tema que yo agregaría que es compartido que una vez se garantice el mercado interno trabajar por aumentar las exportaciones el tema de las exportaciones ha sido también parte de algo común que han planteado los sectores y en este aspecto hay resultados nuestro presidente ya había anunciado en su momento lo que se ha trabajado de manera conjunta con el ministro de economía y finanzas públicas en torno a las exportaciones y también en el mensaje del presidente del 6 de agosto se ha planteado profundizar el tema de la liberación de exportaciones con un plan quinquenal de abastecimiento del mercado interno para tener una agricultura no solamente planificada sino que fundamentalmente garantice primero la alimentación para las familias bolivianas y que luego por supuesto trabajemos en todo lo que hace al fortalecer abastecimiento de las exportaciones hay avances en este aspecto si los hay por parte del sector privado y por parte nuestro pero todavía se necesita seguir avanzando que es un tema que va a ser abordado mañana en el caso de el combustible hemos estaba YPFB hoy estaba NH respecto a la normalización del abastecimiento a los problemas que se han presentado pero también algunas propuestas que surgieron en el caso del sector privado como la importación directa de diésel en este sentido explicamos como lo indicó también nuestro presidente que ya está habilitada la importación directa de diésel y que como gobierno estamos trabajando además para agilizar este mecanismo ya hay empresas que realizan esta importación hay varias otras solicitudes hoy en la reunión con la CAO nos han pedido que enviemos cuáles son los requisitos y que se pueda tener una reunión específica con YPFB y ANH para ver cómo se puede dar viabilidad de manera más ágil a estos permisos y certificaciones para la importación directa por parte de algunos sectores eso respecto al tema del diésel el tema de las divisas que hay algunos mecanismos y propuestas como lo que planteaba el señor Kenfa quien estaba escuchando hace un momento y que creo que también se puede encontrar alternativas de solución pongo como ejemplo solamente para no extenderme mucho en este punto el planteamiento que realizaba Apia a prisa como un eslabón de la cadena productiva en lo que hace a la importación de agroquímicos fertilizantes pesticidas fungicidas que la importación viene fundamentalmente en más de un 90% desde China por lo tanto se puede establecer mecanismos en otro tipo de monedas que no sea dólares hablo en el caso de los yuanes que es una propuesta que también estamos avanzando en lo que hace a diversificación del pago de monedas vinculado a importaciones como en este caso países queda pendiente avanzar si en temas atendiendo a su pregunta como biotecnología que se han realizado distintas propuestas incluso en el marco de lo que viene a ser el Mercosur y que mañana seguramente van a ser planteadas en el diálogo por la economía y la producción para enriquecerla seguramente ministra a propósito si han hablado de los dólares han hablado de las pérdidas que han tenido por el tema del diésel de las pérdidas que han tenido por el factor climatológico 600 millones de dólares de pérdida por el clima pero en medio de esto evidentemente a la población le interesa además de que se puedan solucionar estos problemas el tema de la seguridad alimentaria pero también el tema de poder tener alimentos que sean saludables y eso evidentemente va en contra de lo que ellos piden el tema de la biotecnología que ya lo están produciendo y estamos produciendo semillas de soya transgénicas ¿verdad? Sí, ya hay eventos que han sido aprobados ahora la solicitud es la ampliación a otros eventos en el caso de la soya pero también en el caso por ejemplo de algodón de maíz y otros que de acuerdo a lo que indicaba se indicaba y se trataba también son realidades que ya en nuestro país se están dando y el tema aquí fundamental porque yo creo que la realidad tiene que ser abordada en la dimensión de lo que está sucediendo a nivel de la producción y que sí hay semillas con biotecnología que ya está siendo utilizada en este momento y que por supuesto como planteaban desde el sector agropecuario que en eso coincido debe estos eventos realizarse en el marco de una regulación pertinente para que sean semillas que estén adaptadas por supuesto a nuestro territorio cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a lo que señalaba de seguridad para la salud y todo lo que implica el comité de bioseguridad que está conformado por distintas instituciones del ministerio de medio ambiente ministerio de salud desarrollo rural y otros en relación a lo que es la biotecnología comprendemos y recogemos la preocupación del sector agropecuario porque varios de sus planteamientos son correctos en el sentido de que por ejemplo estamos atravesando una crisis climática que en este caso por un tema de sequía vinculado a la soya ha llevado a tener una campaña con muchos impactos negativos y que eso ha implicado un alto impacto a nivel de exportaciones que usted estaba dando una cifra aproximada justamente de unos 600 millones de dólares pero además la repercusión que esto tiene en los otros eslabones de la cadena productiva y ellos señalaban la semilla que es modificada genéticamente para soportar sequías por ejemplo ya pudiera estar utilizándose en campañas productivas y ahí ha sido el debate en torno a eso que creo que es un debate enriquecedor que es un debate que hay que darlo de manera conjunta entre todos los actores y que hay que encontrar el mejor camino para ver el tema de la producción garantizar el alimento pero resguardando por supuesto elementos que hacen al análisis de cualquier evento con modificación genética a nivel de semillas Ministra Prada por favor permítanos unos segunditos porque queremos tomar las señales vivas de nuestra unidad móvil acaba de concluir el gabinete social y quisiéramos escuchar cuáles fueron las resoluciones y las conclusiones escuchemos ya el mensaje presidencial no es el mensaje presidencial que eso ahora está ya en el escenario público de manera abierta no ahí se ha pedido de que podamos bajar a los ampliados a las asambleas generales donde seguramente nacerán las nuevas propuestas de esta propuesta o de estas tres propuestas que ha lanzado el 6 de agosto nuestro presidente con el tema ya del referéndum a nivel nacional entonces creo que eso queda en manos ya de las organizaciones sociales sindicales y el pueblo boliviano para llegar seguramente a un referéndum con respuestas positivas y de ahí que no afecte a nadie no en el tema particularmente de lo que va a ser el referéndum planteado por nuestro presidente también se ha pedido la unidad granítica de todos los sectores de las organizaciones sociales para poder de alguna manera evitar evitar la división al interior de nuestras organizaciones al mismo tiempo se ha condenado se ha rechazado el agio y la especulación a nivel nacional hemos pedido un control estricto a autoridades de estado como el ministerio de gobierno de defensa que hagan un control al contrabando municipios los alcaldes pedimos a los alcaldes fraternalmente de que también ayuden apoyen en este tema del agio y la especulación que está haciendo daño a nuestros hermanos finalmente a todas las familias bolivianas entonces eso creo que es muy importante hay un rechazo contundente al agio y la especulación por último también se ha tratado el tema de los créditos dentro de la asamblea legislativa una vez más pedimos de manera abierta que la asamblea legislativa trate estos proyectos y estos créditos que puede ser una solución inmediata a este problema que atinge al pueblo boliviano en el tema de dólares y la escasez de combustible ¿no? Entonces Muy bien ahí estamos escuchando ahí las palabras y las determinaciones en realidad las palabras del secretario ejecutivo de la central obrera boliviana Juan Carlos Parachi quien nos está dando a conocer algunos de los puntos que se han aceptado entre ellos el agio y la especulación son temas que preocupan y ellos están en busca de soluciones y también enviando por supuesto sus propuestas Tufi Así es Bueno Ministra Ministra Prada hace unos minutos atrás el dirigente empresarial Rolando Ken planteaba acá que una de las posibilidades de salida a esta situación de dificultades económicas es contraer un SOAT un préstamo de 2.000 a 3.000 millones de dólares sea de un gobierno amigo o de un organismo internacional le pregunto si está dentro del análisis del gobierno esta posibilidad si la ves viable o no la de contraer un préstamo internacional de 2.000 a 3.000 millones de dólares que puedan ayudar a solucionar este problema de la falta de dólares Hay varias opciones que se han analizado Tufi en relación a préstamos y no solamente que hay algunas opciones analizadas por parte de nosotros como gobierno sino que nosotros en este tiempo hemos gestionado también créditos vinculados a distintos ámbitos que el problema que estamos enfrentando y también escuchaba hace un momento al ejecutivo de la central obrera boliviana está también por parte de otras entidades que deberían ponerse la camiseta no digo general porque no me gusta generalizar en este aspecto sé que hay asambleístas que tienen un compromiso muy grande con las familias bolivianas y su economía pero no es el caso generalizado mire usted mil millones de dólares más de mil millones de dólares estamos hablando que están bloqueados en la asamblea legislativa plurinacional y que nos ha llevado a un escenario de por primera vez tener un desequilibrio es decir una situación negativa entre lo que viene a ser el pago de la deuda externa que nosotros seguimos cumpliendo y que no tenemos no hemos tenido ningún tema de problemas con el pago de la deuda y en lo que viene a ser los desembolsos los nuevos desembolsos hay hoy un desequilibrio por lo que está generándose en la asamblea legislativa plurinacional al no aprobar estos créditos donde se le está diciendo no a carreteras no a temas de riego a temas de electrificación rural no a muchos temas que no perjudican únicamente a nuestro gobierno que están perjudicando a la economía boliviana entonces ahí estamos hablando cerca mil millones mire usted también que sin lugar a dudas serían por supuesto de gran ayuda en este momento pero sobre todo que dinamizan la economía la inversión pública y proyectos que finalmente están orientados al bienestar de las familias bolivianas el gran problema que estamos atravesando es lo que se genera en la asamblea legislativa en torno a la aprobación de créditos en torno a la aprobación de financiamiento entonces creo que también ahí hay una responsabilidad muy grande en torno a la economía y que muchos asambleístas no están cumpliéndola en el marco de lo que hace a sus funciones y a un compromiso con los intereses del pueblo y nuestra economía Ministra termino con el tema del referéndum hay sectores que consideran que no es necesario un referéndum para definir la suspensión de la subvención a los combustibles que el propio presidente lo podría decidir y no transferirle esta responsabilidad a la población y en ese sentido también ya hoy se ha conocido una fecha para las elecciones judiciales que sería el primero de diciembre y el gobierno mantiene la intención de realizar el referéndum el primero de diciembre sería en este caso si es operativamente viable ¿cómo se lo plantearía? nosotros mantenemos tu fila la propuesta y el planteamiento que ha realizado nuestro presidente y que en este caso tiene que ver con un mecanismo que está establecido en nuestra constitución política del estado la cual establece que nuestra democracia no es únicamente representativa esto quiere decir que las bolivianas y bolivianos tenemos una forma mucho más amplia y si ahí vamos las privadas institutos entonces cada año nosotros tenemos muchos profesionales que salen y se chocan con una cruda realidad creo exactamente creo que esta ley y no es como el sector médico trató de hacer ver que es una ley una jubilación obligatoria creo que con esta ley vamos a mejorar muchas cosas lamentablemente aquello que tenemos que asistir a una posta médica algo en el tema que el gobierno cubre o las instituciones públicas tenemos profesionales que quizás no están aptos nosotros lo que pedimos hoy en día que a los 65 años se pueda hacer un examen médico psicológico y físico si ellos están en óptimas condiciones evidentemente podrán seguir trabajando pero si no están en óptimas condiciones lamentablemente de ahí vienen los malos tratos que tenemos de ahí hemos escuchado cosas que ni se vienen al caso se olvidaron una tijera de una operación dejaron vendas adentro no sé si alguna vez ustedes vienen pero eso no es exclusivo de la edad ¿cierto? puede ser parte podemos ver eso y es por eso que nosotros queremos como le decía este manifiesto ha sido firmado con todos ellos y el día de ayer de la misma manera como el sector salud salió a decir que todos estudiantes todos de las universidades están de acuerdo y eso no es verdad eso en esta resolución que el día de hoy dimos a conocer bien no están de acuerdo ellos aquí tenemos alrededor de 40 centros de estudiantes a nivel nacional que están de acuerdo con la aprobación de esta ley y por eso salimos a las calles para dar a conocer y también invitamos a los estudiantes de derecho que salen de ley para que nos puedan ayudar con el presidente de la organización nacional de estudiantes de derecho José Manuel López serían los más afectados los estudiantes de medicina y también de derecho en este sentido no solo afecta a un cierto sector consideramos de que esto va a afectar a la sociedad como tal igual el día de hoy el sector campesino igual se manifestó indicando de que muchos padres hacen el esfuerzo trabajando la tierra para que sus hijos puedan ir 5 años a la universidad y cuando salen profesionales se encuentran con esta cruda realidad no existe el trabajo y consideramos de que esta ley va a poder aperturar ese espacio tal vez no para nosotros porque nosotros todavía estamos en ese momento de empezar a salir pero como bien lo dijo el presidente de la Confederación de Estaría Boliviana existe un cierto sector que se quedó al medio que no puede ingresar a trabajar ¿por qué? porque existen ciertos médicos ciertos docentes ciertas personas que por el tiempo que llevan trabajando aglomeran la mayor cantidad de horas en ciertos trabajos ahora bien ¿están de acuerdo ustedes que se haga este examen? ¿que cada año se les pueda practicar este examen físico psicológico para saber si está todavía en óptimas condiciones? ¿también en el tema de los abogados? no por supuesto nosotros pedimos que sea absolutamente para todos la persona que se encuentre en óptimas condiciones para poder seguir ejerciendo su profesión nadie puede prohibirle que lo haga simplemente esta ley hace de que las personas se sometan a este examen las personas que puedan cursarlo pueden seguir con total normalidad pero aquellos que ya no estén con las condiciones deben dejar los espacios para las nuevas generaciones tanto para que aporten con la tecnología que aporten con nuevas ideas necesitamos la juventud necesitamos que esa chispa que empiece además se supone que los jóvenes están capacitando tienen capacitación más moderna más actualizada exactamente lo mismo pasa si vamos generando que se vaya renovando este sector tanto en ambos también en el sector docente nos vamos mejorando vamos renovando y vamos abriendo las puertas a mayores tecnologías permítame esta última consulta por favor entiendo que se ha dado un plazo a la asamblea legislativa para que pueda aprobar esta ley caso contrario se va a movilizar eso dice la cop muy breve por favor la presentamos como le decía en fecha 23 de julio hicimos conocer el manifiesto esta mañana presentamos una carta al presidente de la cámara de diputados para que él ya programe el tratamiento de esta ley lamentablemente no lo hizo ya cuantos días ha pasado ¿habrá movilización nacional? sí dentro de eso el día dentro del manifiesto todos los centros de estudiantes dan ese plazo y dan la orden a la confederación universitaria boliviana para que determine el cierre de todo el sistema universitario de las 11 universidades del sistema de manera simultánea como forma de protesta será por primera vez que el sistema universitario esté paralizado por el sector estudiantil porque para el sector docente es fácil no hay clases se retiran y las universidades se cierran pero nunca hubo un cierre del sistema universitario por parte de los estudiantes y lo vamos a hacer si el señor el presidente de la cámara de diputados no sé por qué no lo programó y sigue con esa intransigencia ¿no? hay un anuncio entonces y una movilización la posibilidad de una movilización a ver por favor permíteme resaltar que nosotros hemos invitado al doctor Wilfredo Juan Suátegui presidente del Colegio Médico de Santa Cruz seguramente por algún inconveniente no ha podido conectarse con nosotros pero las puertas de aquí en vivo están abiertas para poder escuchar también la postura que tiene este sector que se ha movilizado en varias oportunidades gracias a don Osmar Palenque gracias a José Manuel López por habernos acompañado hablamos aquí en vivo de la 035 ahora deportes hablamos ahora de música de altísima calidad música de altísima calidad porque se viene en Santa Cruz el cuarto festival internacional de piano seis noches con pianistas de prácticamente cinco países entre ellos Cuba Chile también está Bolivia por supuesto y Brasil Carlos Liguerón se encuentra en este momento con una de las pianistas más destacadas del país Marianela Paricio y Carlos nos cuenta cómo se prepara para el primer concierto que es mañana miércoles Carlos realmente impresionante el festival el cuarto festival internacional de piano se va a llevar a cabo desde el 14 al 18 de agosto pero para más información nos encontramos con Marianela Paricio bueno coméntenos un poquito acerca de este festival que ya se está llevando de manera consecutiva cuatro veces así es muy emocionada de lograr que el festival internacional de piano encuentros que tiene como objetivo reunir a todos los pianistas del país entre profesores estudiantes y por supuesto invitar pianistas internacionales que nos puedan compartir experiencias conocimientos muy felices este es el cuarto año tenemos invitados durante todo este tiempo hemos tenido invitados de México de Polonia de Argentina y este año tenemos invitados de Chile de Brasil de Cuba y por supuesto bolivianos es una emoción muy grande vamos a tener cinco conciertos empezamos mañana 14 de agosto a las 7 y media de la noche en la Casa de la Cultura todos los conciertos van a ser ahí que tan importante es que la gente conozca lo del piano mira la verdad es que el piano es el instrumento más completo que existe es el instrumento orquesta es el instrumento que puede estar solo pero al mismo tiempo que une a los otros instrumentos por eso ahora está invitado a nuestro festival el gran violinista Eduardo Rodríguez que va a hacer un concierto conmigo mañana un concierto de música romántica como ustedes habrán notado que hemos denominado romance en sonata y además tenemos una sorpresa especial mañana pues el festival también pretende impulsar a pianistas jóvenes tenemos a dos cruceñas que van a participar dos jóvenes cruceñas con mucho talento muy disciplinadas son Luciana Villaruel y Analia Baise ustedes las van a poder escuchar antes de escucharnos a nosotros y muy feliz la verdad tenemos más de 30 inscritos en el festival que van a poder participar de clases magistrales en las mañanas conversatorios charlas en las tardes y por supuesto al público invitarlo a disfrutar de cinco conciertos que tienen repertorios absolutamente diferentes no creen que si van a escuchar mi concierto no hay problema ya el del día siguiente no vale la pena por supuesto que sí el 15 tenemos a Benjamín Pedemonte gracias al consulado chileno él nos va a tocar música de Rabel y también nos va a tocar música chilena tiene un arreglo bellísimo de Gracias a la Vida que va a estar en el repertorio el viernes vamos a tener a Sergio Escalera que es un boliviano que viene desde Lisboa y él va a tocar música de Chopin pero además va a tocar arreglos de Matilde Casasola arreglos de él en piano el sábado tenemos Maurici Martín que es un brasilero un pianista brasilero gracias al consulado está acá y él nos va a tocar música brasilera y cerramos el domingo el festival con Ernesto Oliva cubano que va a tocar sus propias composiciones o sea increíble yo me compraría el abono de los cinco conciertos imperdible justamente empieza mañana hasta el 18 pero aquí vamos a tener un pequeño adelanto por favor si nos dan un adelantito quiero decirles a todos que pueden comprar las entradas comunicándose al whatsapp 616-8661 y reservar su espacio porque vamos a tener taquillas numeradas ahora sí un pequeño adelanto de lo que va a ser este festival internacional de piano en su versión número 4 ya sabe está imperdible desde mañana 14 de agosto hasta el 18 con artistas internacionales y también nacionales y jóvenes cruceños justamente lo dejamos con la música ambiente bueno ahí teníamos un adelanto de lo que van a ser estas bellas noches de piano internacional en Santa Cruz de la Sierra desde mañana hasta el domingo con maestros de Cuba de Brasil también de Chile y por supuesto de Bolivia Denise así se prepara este gran encuentro internacional de piano en lo mejor del teclado ahora último el cherry la torta las últimas informaciones vamos a ver estos datos del día que son importantes tienen que ver a ver son 10 millones que debería pagar el país aparentemente por la pérdida de un laudo arbitral contra la empresa Shell la procuraduría ha manifestado que esto se va a apelar para poder continuar con el proceso y que el país no tenga que pagar estos 10 millones de dólares hay anuncios anuncios de movilizaciones y a ver que están manifestando las organizaciones sociales bloqueo desde el 20 de agosto son los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales a ver piden solución por el tema dólar por el tema combustible están anunciando movilizaciones el rostro del día se lo mostramos es el Rolando Cuellar asambleísta diputado del movimiento al socialismo de la larcista fue aprendido en Santa Cruz por orden y un proceso iniciado por la Fiscalía Departamental y trasladado a la DEL-C tendremos la ampliación de todas estas informaciones mañana en nuestra primera edición nos despedimos gracias Sufi estás ahí disfrutando estamos aquí vamos a dormir con los virus sobre todo que pasó el martes 13 espero que no se hayan embarcado ni se hayan vuelto a casar ni cuenta a medir el martes 13 pero mañana es miércoles 14 y tendremos mucho trabajo hoy ya es yesterday vámonos exactamente hasta mañana buenas noches no ni se hayan vuelto a casar no 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 no